Después de no reunirse durante meses por falta de acuerdos, los alcaldes reanudaron la Mesa de Coordinación Metropolitana, en donde propusieron un plan contra la contaminación que incluye la reubicación de industrias y reformas constitucionales que permitan la oferta de gasolina de mejor calidad, además de pedir que las alertas ambientales sean oportunas. Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, reconoció que las acciones para disminuir los índices contaminantes no han sido suficientes. Además, detalló que convocarán a diputados federales como parte del inicio del proceso legal sobre el tema del combustible. Convocar a nuestros legisladores federales para elaborar un plan de acciones que logre una oferta de gasolina AA para nuestra ciudad, igual a la que se ofrece en la Ciudad de México y Guadalajara. Miguel Treviño, de San Pedro, indicó que las posturas sobre el tema de la refinería de Cadereyta son distintas, pero todos los alcaldes buscan que se comercialice gasolina de mejor calidad en la zona metropolitana de Monterrey. Nosotros dentro del tema tan delicado de la refinería y de Pemex, el logro concreto de impacto de corto plazo que vemos a la mano es el de la calidad de gasolina. Es algo que nos merecemos como nuevo leoneses y que lo único que estamos pidiendo es estar en el estándar más alto a nivel nacional. Lo vemos como algo muy lograble. Como parte del plan del que no se fijó un plazo, también buscarán la reubicación de industrias contaminantes en la zona metropolitana. Otros acuerdos son los siguientes. Reforzar los operativos de detención y retiro de transporte contaminante, un plan de previsión vehicular para las propias flotillas de vehículos municipales y poner a los inspectores municipales de medio ambiente disponibles para trabajar coordinadamente con autoridades estatales y federales. Los alcaldes aclararon que la reunión no es un frente contra las industrias ni contra el gobernador Samuel García, con quienes buscan tareas en conjunto. Es una invitación que se le hace a todo el mundo. Necesitamos de estas industrias. A ver, es lo que nos da historia, es parte de nuestra cultura, la cultura del trabajo, del esfuerzo y las grandes industrias mexicanas se han erguido aquí en Nuevo León. Por eso necesitamos de esas industrias, de su colaboración, apoyarles en este diseño de reubicación o bien de reingeniería. El encuentro se dio a propuesta de Colosio durante la mesa del programa Cambios del pasado domingo. Y la cita fue la noche de este martes en las instalaciones del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial de San Pedro, a donde no acudieron César Garza, alcalde de Apodaca, Jesús Nava de Santa Catarina y Raúl Cantú de Salinas Victoria, pese a que se comprometieron a asistir. Con imágenes de Javier Lozano, Telediario Maite Villasana.